Sábado, con gallas, ya estás, no estoy todo loco. No estoy caído. Me dañe la mohensa. Aún, dame. No te voy a dar la mohalla, ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago. Gracias, no me lo ponía la vida. Un sol, me vi. Y, bien, bien. más cuando para el que mañana y avanzar chile bajo esta palabra que más Un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!